La gran Rosy Mendoza Ay sí, una mujer tan maravillosa, tan maravillosa Mira, tienen ustedes unas imágenes muy bonitas Cuando hicimos lo del evento de las quinceañeras Que yo fui con mi show, ahí vas a ver que el penacho amarillo que traigo Es de Rosy, porque ella me lo quiso prestar Le dije voy a un show toda vestida de amarillo Y Silvana me la pasó al teléfono Y me dijo Raquel, te quiero mandar mi penacho amarillo Para que te lo pongas una mujer increíble Y con una familia muy linda Yo tengo la herencia de Rosy, pues la amistad con su hija Silvana Y bueno, hoy despidiéndola Estábamos haciendo anécdotas para recordarla Como a mí me gusta recordarla a los que no están con alegría Como eran Porque fue una mujer que vivió, que la gozó Que bailó, que cantó, que hizo lo que quiso con su vida Y yo creo que eso es lo que debemos llevarnos en el corazón Y lejos de despedirla con tristeza Despedirla con la alegría de que tuvo la vida que quiso Claro Que vivió y gozó Raquel, en lo personal, ¿qué aprendizaje de vida te deja una mujer como Rosy Mendoza? Mira, fíjate que tuve la oportunidad de tenerla en varios de mis programas Y siempre me impactó cómo ella se mantuvo como una estrella hasta el final O sea, no importaba, ella fue creciendo Y a pesar de ser una mujer adulta Cómo portaba sus trajes Y cómo portaba este glamour De las vedettes de otra generación Pero sin embargo, saberse mantener vigente en el medio Y cómo las nuevas generaciones también la conocen Y saben quién es Rosy Pues es un trabajo de todos los días Y de cómo cuidó su imagen hasta el final Y siempre en la tele que la llevábamos Siempre iba impecable Y además, fíjate, también eso lo aprendí cuando las tuve en el foro A las vellas de noche Cuando las juntamos a todas Me gustó muchísimo ver cómo entre ellas tenían este amor Este respeto y esta admiración de unas por otras A veces la gente que no es del medio dice No, en el medio no se puede tener amigas En el medio no hay admiración Y yo creo que sí Que claro que sí se puede tener admiración y amor por tus compañeras Y en el caso de Rosy con todas ellas Ahorita que estaba con Lin May acá también Siempre me gustó ver que era un grupo que Cómo se apapachaban y cómo se echaban porras, amiga Qué bonita se te ve tu cintura No, pero qué linda tu piel Entre ellas Y eso es algo que es muy bonito ver entre mujeres Y más entre mujeres del medio Sí, fíjate que lejos de... Y ahorita lo ves, aquí está Lin Son unas mujeres que vivieron una época de mucha prosperidad De mucho glamour, de mucho brillo, de mucho cabaret, de mucha noche Y ver las que se apoyaron hasta el final Pues es digno de admirarse Así que un besito al cielo A Rosy Mendoza Ahorita lo estábamos platicando Que seguramente llegó a ponerle sabor Y a llenar de alegría A todos otros compañeros Que ya se adelantaron de su tiempo Y seguramente estará con todo su glamour en el cielo Muchas gracias No, no, que nada a ustedes Gracias Gracias, gracias Gracias, María No